Luego de la denuncia que hizo la ciudadanía de la Comuna 6, las autoridades de Policía Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio y la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas llegaron hasta este inmueble ubicado en el sitio conocido como Loma de Oro en el nororiente de la ciudad para verificar los trabajos que desde hace varios días se estaban ejecutando en este sector. Las autoridades determinaron que presuntamente en esta alfarería se estaban adelantando labores de explotación ilícita de yacimiento minero que viola el artículo 338 del Código Penal. En el operativo dos personas fueron detenidas, entre ellas el maquinista y el administrador de este establecimiento, quienes en estos momentos se encuentran en audiencia en el Palacio de Justicia de Barranca Bermeja, donde un juez determinará o no la legalización de su captura.